pulper line de alemán nos vamos a dar una mierda vamos a pasarlo guay estoy tiendo aquí a tope tío pero no tengo ni pute donde estoy ir hacia el punto ya, ir hacia el punto que os doy yo no pido la próxima vez ha hecho me dice primero a la derecha porque no había visto yo que todo esto se podía avanzar tan rápido no si es mi culpa guay tío me ha pillado vale salgo con la puta car que esto si no está complicado tío tiene que haber peña no me jodas mantengo entonces mantengo aquí 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 porque me he quedado pipa un segundo no tenemos flak o sea el anterior perdón sin miedo me deporte si les hago libre esto le largo un segundo cuidado que he jorado todo en el agua eh avanza todo lo que puedas pero ojo el comandante de mighty chanclam bombardeo de flak vale vale este fuera tengo un opi aquí estamos tomando flak estamos tomando flak te estamos fallendo madre guas tanque marcado tanque marcado tanque marcado tenia que destruir este tanque chicos no lo vamos a tomar antes de que perder eh no 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 lo que va ni de dios chicos hay que proteger madeline eh si si lo que pasa es que nos han quitado el garrison no tenemos nada ahí puro no no tío es que reventar este tanque por favor voy me pido yo anti-tanque no tenemos un anti-tanque si 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 ya voy yo con anti-tanque le puedo pegar con el martillo si 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 el fiesta de flash me he dejado solo madeline bridge ponerle algo a este hombre salga del coche salga del coche salga del coche y si empujamos todos si si apartaros 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 pégale agarra dale rápido rápido si rapido rapido ha quedado por mi por mi si rapido rapido ha quedado por mi Pégale, Kenji ¡Quita, quuita! Pero petalo, cabrón ¿Y ahora qué hacemos? Pétalo, Kenji No, no, yo puedo levantar yo Es que sigue vivo el tanque, ¿no? Sí Tío, aquí no ¡Pum! Te va por culo Ya no, ahora sí que hemos jodido ¡Uh! ¡Espera, que levanto! Me disparan ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Sorry! ¡Tiger! 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 Por favor, podéis matar al tanque este Como siempre le dije al tanque A ver si me pierde aquí con el ingeniero o qué ¡Ay! ¡No, no, no! Si Kenji está tomando un problema para mí Ya está viniendo ahí, Juan ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde... a la derecha De... Vamos a matar a la derecha Ayuda con el tanque, por favor O... O por el sopi o... ¡Oh! Que me ha tirado Garry No, no puedo, no puedo ¡Cargada! Sí que me voy ¡Joder! Que me lo he cargado los dos Madre mía, no puedo más Estaba perdiendo a las partidas por esto, tío Porque la gente está más difícil atacando Pero por favor, ¿podría ayudarme con el tanque? Sorry, sorry, eso fue el tío Ay, me iba riendo por el... Muy mal, nos abandona los compañeros en la guerra No, perdona, yo os estoy dando un punto estratégico Le acabo de dar un instakarma a uno Delante, vale, acaba de... Delante, delante, delante Ya, 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 vuelvo, vuelvo, vuelvo ¡Ajajaja! 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 Ya está ahí No se han visto aquí, ¿eh? No se han visto No, no temas, no temas ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Guau, ya lo he visto ahora Ahí justo hay uno Joder, y yo sin el arma carga Hecho es muerto Ruseo por aquí Manten... Mantenle presión, mantenle presión Venga, pues ruseale con la AMG Ya, ya, es lo que estoy haciendo No veo ahí nadie, ¿eh? Sí, hay uno aquí Muerto Como de la izquierda A 79 metros de su cuerpo Yo creo que todos han pensado como tú Por eso me estamos tomando más delay Mmm... No lo veo Vale, voy a... voy a ver ¿Un Panzer? No, sí LOL No sé si el tanque sigue en activo o no, tío Entonces, ¿a dónde vamos? Sí, el tanque sigue activo Lo voy a cegar ¿Lo tienes delante de Moxia, no? Sí, 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 sí Ahora sí Muerto Me ha peinado Me ha peinado, me ha peinado Vale, dale, dale otra vez, dale otra vez ¿Cómo se me ha quedado de larga? No, no, perfecta, perfecta Perfecta Yo sí quito el Garry de aquí, tío Eh, Garry es un enemigo eliminado Es el que suministra Quitando el Garry de flak Quitando el Garry de flak Quitando el Garry de flak Garry... Garry enemigo fuera Genial Aquí hay nodos, eh Y una puta mina, tío Fuera, como vencen Oh, Carla Por fin Eran tres o cuatro, eh, por lo menos ¿Qué necesitas? Me he cargado solo uno ¿Qué batería ahí? Salgo en siete segundos Serán cuatro allá, a la izquierda de la replay Sí Tengo uno cerca, tengo uno cerca Quita los que tienen aquí en el último punto Nooo O sea, me estoy debatiendo en dejar de grabar ahora mismo para subir este vídeo Así tal cual, eh Pero tío, ¿tú qué pasa? Que conmigo siempre que grabas tienes que dejarme un ridículo o algo Pero, no, te has dejado tú solo El vídeo termina aquí